Un pequeño problema técnico pero ya se arregló. Vamos a dar inicio con nuestra siguiente conferencia. Para esto, Manuel Falcón es periodista y caricaturista y es el que nos va a impartir la plática. Gracias. Dando nuestro trabajo para colaborar con la opinión pública, para formar opinión pública, para dar un punto de vista en la era digital, en la era en que ya el papel desaparece y entra lo virtual, en la era en que nadie está más que atento a su iPhone, su iPad, su laptop, su computadora, cómo sobrevivir en la era digital con los medios convencionales, cómo coexistir de manera pacífica, cómo lograr avanzar con los dos, lo análogo y lo digital, al mismo tiempo produciendo un mensaje. Entonces, voy a tratar de dar algunas ideas y luego me interesarían mucho sus preguntas. De entrada me han dicho en muchas ocasiones que la caricatura como yo, esta que están viendo aquí, es la de hoy, la caricatura política o la caricatura de opinión como tal, nació con el periódico de papel y por lo tanto se va a acabar, porque me van a ganar los memes. Los memes dicen, ustedes saben esa palabra creada por el biólogo Richard Dawkins, ¿verdad? De meme, es en inglés meme, acá decimos literalmente meme, que entre paréntesis, yo soy del norte, me decían meme de niño, ¿verdad? Bueno, soy una caricatura, meme, el meme o el meme, originalmente en biología era un prejuicio o una creencia que se replica muchísimo viral, diríamos ahora, en automático. El meme, ustedes ahora aquí en la versión nuestra es el chistorete a propósito de un acontecimiento como un partido de fútbol, ahora que jugó la selección nacional, ahora que jugó Argentina, en fin, no sé, salen muchos memes, ahora que perdió Messi, salen muchos memes y dicen ya no vas a poder competir con tu caricatura que implica, pues, lápiz, papel, dibujo, tinta china, reproducción, a color, ponerle color, Photoshop y luego enviarla para que se publique. Y el meme es de bote pronto, alguien toma la foto de Messi y le pone un, a letras mayúsculas en blanco, ustedes lo han visto, es el mismo formato siempre y se vuelve viral, mucho más rápido que cualquier caricatura que se pueda publicar. Dicen, ya no tiene caso, mejor dedícate a diseñar memes, para que dibujas caricatura. Bueno, aquí hago la precisión, nunca va a competir una con otra, el meme con la caricatura política o la caricatura de opinión, porque el meme no lleva firma, como si lleva firma mi caricatura, yo firmo mi punto de vista, pongo Falcón, para que si hay reclamo, discuta, disputa, refutación, hay quien dice el punto de vista. En el meme no, el meme es una botella lanzada al mar y en el mar proceloso, lleno de olas, se va al chiste y provocando siempre, generalmente, la carcajada. El objetivo de mi caricatura no es la carcajada, es más bien la sonrisa reflexiva, diré yo, o la reflexión con una sonrisa, si se busca el sentido del humor, pero no busca la catarsis de la carcajada. Entonces, es una falacia querer comparar la caricatura de opinión pública con el meme. Y eso me da pie para decir, bueno, los medios convencionales con los que crecimos, la televisión, el periódico de papel, la radio, eran, por así decirlo, pues, sin retroalimentación posible, como ahora tenemos con el internet, en la era digital, en la era de los gadgets, todos traemos en la mano el medio, ya no tenemos que traer, ustedes imagínense traer la televisión grandota que tenían nuestros papás o nuestros abuelos para ver una, en YouTube, una canción o para ver, traemos el dispositivo en la mano. Hay algo de manual, de masturbatorio, en el ejercicio constante de los dedos, por eso es digital, que nos sacia mucho nuestro deseo de estar en contacto. Los medios convencionales están alejados. Y aquí me gusta mucho utilizar metáforas, personajes mitológicos, creo que me va a ayudar a explicarles. La televisión convencional, Televisa, Azteca, en fin, como está planteada, los periódicos de papel, la radio convencional, son los ciclopes, el ciclope, ustedes se acuerdan, ciclo, redondo, ops, ojo, los monstruos de un solo ojo, son los medios convencionales. Es un punto de vista único, un emisor único. Claro, va mucha gente, el ciclope ve a mucha gente, pero de allá para acá no hay movimiento de emisión. Si ustedes ven una serie en televisión, pues podrán estar opinando en su casa, pero al que está emitiendo la señal, al ciclope, no le llega nada. Igual radio, igual periódico de papel, pues manda uno el periódico y a ver si llega una... Para entrar al mundo de la era digital se cambia a otro monstruo que me parece más apropiado. Del ciclope pasamos a Argos. Para los griegos, Argos, y traten de imaginarlo, yo soy caricaturista, me da más fácil. Como si en cada poro de su piel tuvieran un ojo, un ser lleno de ojos, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Era un gigante, Argos, al servicio de Zeus, para vigilar permanentemente a los demás dioses y a los humanos. Ese Argos, un ser que en cada poro tiene un ojo, es ahora la era digital. Hay constantemente ojos en la era digital, ya sobra decir que es... Mientras, como dormía Argos, unos ojos del cuerpo se cerraban, otros quedaban abiertos, de manera tal que nunca estaba completamente dormido o desconectado. Argos, este monstruo, que tiene su episodio como ayudante de los dioses, para ir a cuidar personajes que eran agresivos contra los dioses. Pero lo que me interesa aquí es que se den la idea de que un ser lleno de ojos, es como el Facebook, es como las redes, están permanentemente en el mundo, encendidas. Nunca se desconecta nadie, porque así como estamos en Guadalajara, aquí ahorita, a lo mejor allá están cerrados los ojos de los chinos, o de los japoneses, o de... y aquí están abiertos. Entonces, siempre está Argos, lleno de ojos y lleno de miradas y lleno de puntos de vista, y es un monstruo colosal. Pero no deja de ser monstruo. En la comparación del cíclope, que tiene un solo punto de vista, por eso hay mucho rechazo, por ejemplo, a Televisa, o a las televisoras, o a determinadas cadenas de radio, o a determinados periódicos, porque en sí es autoritario un solo punto de vista. ¿Qué pasa cuando es en la cadena emisor, mensaje receptor? Hay una retroalimentación inmediata, y el receptor puede ser emisor también. Como en un diálogo de café, cuando alguien puede estar pimponeando la palabra sin que uno la tenga completamente. Una conversación rápida, veloz, de estas que hace uno con la amiga, con los amigos, con un cafecito y decir, rápido, hay un emisor, receptor, receptor, emisor, emisor, receptor, mensaje, por supuesto, pero se intercambian los papeles casi simultáneamente. Ese circuito, vamos a decir, de comunicación, es lo que logran la era digital. Se anula la figura del cíclope, un solo emisor, un solo punto de vista, y se abre largos, que es miles de ojos abiertos y miles de puntos de vista. Por eso ustedes ven que las redes sociales, Facebook, Twitter, son apasionadísimas. Es decir, todo mundo opina de todo, y todo mundo se siente con autoridad de opinar todo, y todo mundo se siente en el mismo plano que todos, porque está viendo todo, y tiene derecho a todo, a opinar de todo. Y eso hace que el emisor receptor se vuelva una cadena permanente de intercambio de papeles. No hay un solo emisor, hay muchos, hay muchos receptores. Pero aquí entra el problema que muchos han señalado con lo digital y con las redes, con los iPads, con los gadgets, con los iPhones, con los laptops, la adicción. Esto que para las autoridades de salud que han hecho el cuerpo humano como si fuera robótico, y cuidado con las drogas, guerra a las drogas, porque la marihuana es adictiva. Cuando uno quiere plantear el problema, la marihuana es adictiva, es lo primero que dicen. Pero nunca dicen, Facebook es adictivo, hay que prohibir la compra, venta y reproducción de Facebook, porque es adictivo, o Twitter, ¿verdad? No, el pajarito azul es totalmente adictivo y hay que estar picándole constantemente. El WhatsApp es adictivo, el mensajito, el texting, sexting es adictivo. La adicción también puede ser representada con otro animal extraordinario mitológico. Y aquí les quiero comentar de eso. Es un circuito emisor-receptor, receptor-emisor, emisor-receptor. Y eso, como cuando uno está interactuando consigo mismo y se está tocando a sí mismo, y se está gozando a sí mismo, y hay un autoerotismo, por ejemplo, es un circuito cerrado. Esa es, en la mitología, una serpiente que se muerde la cola. La serpiente que se muerde la cola, dicen, ¿dónde empieza si se está comiendo a sí misma todo el tiempo? Es tan grande que da círculos y círculos para alcanzarse la cola. Es como cuando ven a un perro persiguiéndose la cola, pero no se la alcanza. Digamos, en teoría, podría decir, el perro se va a devorar en un momento y desaparece. Bueno, acá, en la mitología, sobre todo nórdica, hay esa idea del uroboros. El uroboros, uro, uro, cola, boros, devorar. El animal que se devora su cola. Eso nos convertimos en Facebook, en Twitter, somos adictos y empezamos a devorarnos la cola. Nos empieza a gustar ese circuito cerrado. La serpiente que está chupándose la cola permanentemente, obtiene un placer enorme y se vuelve símbolo, para muchos, ¿verdad? Pues, de la circunferencia permanente de un mandala, de una especie de globo terráqueo, universo, en fin, las esferas celestes permanentemente girando. Eso es lo que crea adicción en lo digital. El uroboros es un ejemplo de lo que, quizá, regresando a los medios convencionales, al cíclope, hay que evitar con la era digital. Es tan abrumadora, vean todo esto, ¿no? La cantidad de información que nos llega por argos, son miles de ojos abiertos, que no alcanzamos a procesar con cierto criterio toda la información. Y es más fácil ceder a la tentación de la adicción, es decir, permanentemente voy a estar conectado, nunca me desconecto. El nerd del videogame o del videojuego es un uroboros activísimo. Se está mordiendo la cola permanentemente y es una excitación. No desconectarse, no desconectarse. El que está en chat, el que está en WhatsApp, el que está en Google, el que está en fin, Facebook, no vaya a ser que me pierda algo. Constantemente está iluminándose la pantallita del iPhone y excita permanentemente a la adicción de ver qué hay ahí nuevo. Para los que somos periodistas convencionales de los medios originales del cíclope, podemos colaborar ahí en decir, no nos gusta lo adictivo de las redes, no nos gusta la adicción digital, es tóxica. Como cualquier otra adicción al alcohol, al cigarro, es tóxico. ¿Cómo hacer para no caer en la adicción? Y es ahí donde entra, creo yo, la propuesta de los medios convencionales sobre los medios digitales. Hay que trocear, cortar al uroboros, a la serpiente. Hay que volver la suposición original a la serpiente para poderla analizar por partes, ¿verdad? Como dicen, trocearla y ver en dónde está cada parte y cada elemento. Es la única manera de poder acceder a lo digital sin intoxicarse. Si lo vemos en un contexto más amplio, aquí hay muchísimas empresas, la mayoría extranjeras, ofreciendo productos, ofreciendo mercancías, ofreciendo la utopía del futuro digital que va a ocasionar una revolución tecnológica que ya está en curso. Todos en el paradigma de mi generación hablaban de la revolución política, histórica, venía de manera inminente, una revolución social. Algunos todavía creen en eso, de romper todas las estructuras y volver a empezar. La revolución política era eso. Pero nunca calcularon que la revolución iba a ser tecnológica, como está ocurriendo ahora. Y es la revolución tecnológica la que está cambiando la política. Lo vemos ahora muy fácil con los... Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero para llegar aquí un taxi o un Uber. Pues todos tomamos Uber, es el internet y guión taxi. Y taxi es más fácil que el taxi tradicional que trae una rueda de bicicleta y el cuate viene en camiseta y con la música a todo volumen. Prefiere uno las facilidades del internet. Pero nuevamente, para evitar caer en lo adictivo, que sería lo que nos borra la capacidad de criterio y discernimiento de los mensajes, es preferible seleccionar y priorizar todos los contenidos en que vayamos a incurrir en Facebook. Los mismos políticos lo han visto, aquí escucharon al faro el otro día. Él tuvo que ser convencido de salirse de los medios convencionales de Ciclopeng para entrar con su mensaje a las redes, pero no es nomás entrar, es a qué comunidad dirigirse, a qué edades dirigirse, a qué género dirigirse. Entonces es como un misil teledirigido ya muy concreto para lograr llegar a ser gobernador de Jalisco. Anda por aquí el Aristóteles, ¿verdad? Y eso lo hace diferente a lo adictivo. Estar por estar en la red, pues como forma de entretenimiento, como espectáculo puede ser, pero como ayuda para formar criterio de la conciencia, es verdaderamente atarantador. Es incluso como una embriaguez, llega a borrar la noción de memoria y de conciencia y criterio. Bueno, la invitación para mí me parece que entre la coexistencia, supervivencia entre los medios tradicionales y los medios convencionales, yo estoy en un periódico actual dirigiendo, pero tiene que tener un sitio de internet y tiene que estar en redes y tiene que estar en Twitter para la supervivencia. Sin embargo, ya cada vez, les puedo asegurar aquí si les pregunto, ¿quién va a un puesto de periódicos a comprar un periódico de papel o traerse sus periódicos de papeles? Si lo pueden tener en una aplicación mural, el informador, reforma, etc. Entonces, cada vez es más difícil la coexistencia de los medios convencionales y los digitales. Sin embargo, como ha ocurrido con todo, igual que el libro y el Kindle, es necesario no suprimir un medio, sino añadirle, más vale que sobre y no que falte, y añadirle con criterio, no de manera indiscriminada. A mí esta idea, así como los profetas tecnológicos, ya llegó la nueva era y ya vamos a cambiar todo a partir de un gadget, pues tampoco es cierto, ¿verdad? Se puede llenar de nerds entretenidos, pero que eso vaya a cambiar socialmente, políticamente, pues la veo difícil. Sin criterio y sin prioridades de selección de los materiales que hay en las redes, no es posible. Entonces, bueno, en lo que a mí tocaba, les decía de la caricatura, si yo voy a hacer un meme, también me he dado la tarea de trabajar a algunos con idea de meme, a ver qué efecto tienen. Y sí, es más fácil registrado por los usuarios de redes que el cartón político. Pero hay que combinar, hay que hacer híbrido el mensaje. Y ese híbrido es el que rompe la serpiente uroboros, que es un solo ciclo adictivo, cerrado, que puede ocasionar mucho placer. Es el porno, la atracción del porno, ahora todo el mundo tiene acceso al porno, es que tiene, bueno, un cóctel de morbo, siempre tiene que haber morbo, y es a uroboros girando constantemente sobre sí misma, a la cual integramos nuestro cuerpo, y bueno, es un fenómeno de autorotismo muy conocido, ¿no? Es decir, me ocasiono placer a mí mismo. Eso lo llevamos extraterritorialmente a dimensiones de la aldea global digital, y vemos un gigantesco porno de atracción en toda la cultura de las imágenes digitales. Es inacabable, ¿no? Es, digamos, infinito. ¿Cómo lograr entrar ahí con la conciencia humana y no perderse? Esa es la propuesta que yo digo de cortar, trocear la serpiente del uroboros para tener un análisis, significa separar, priorizar, seleccionar. Bueno, eso es lo que podría aportarles como caricaturista. Pero me gustaría, bueno, si tienen preguntas, comentarios, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera que platicaras también un poco de tu experiencia en la radio, porque, bueno, yo de manera especial tengo más acercamiento a través de radio, todavía radio hablada, incluso de AM, que está todavía más en el olvido que la propia FM. Pero sí me gustaría también que hablaras un poco de esa transición, si es que realmente tiene... Vaya, ahorita lo que yo conozco como medios digitales de apoyo, pues obviamente es el Face, es el Twitter, pero pues de ahí en más no sé de qué manera se puede relacionar. Sí, en la radio ocurre ese fenómeno curioso, aunque es un medio convencional, es una antena, todavía, ¿verdad? Y ahí también es como medio fálico. Yo tengo la antenota más grande, ¿verdad? Te dice Tele, yo tengo más grande todavía. Nosotros tenemos la antena en el Cerro del Cuatro, digo, nosotros, Radio Universidad. Y es una antenota, dice, bueno. Sin embargo, para poder sobrevivir, tengo un programa de conducción, los invito a todos a escucharlo y a que se anoten en la página de Facebook, el acordeón con Manuel Falcón. Es todos los días de 3 a 4 y es algo de lo que les he platicado aquí, ya hablé de los cíclopes, de los roboros, de los argos. Creo que pueden establecer una conversación sabrosa conmigo. Y se llama el acordeón porque es necesario traer ciertos, como las acordeones para copiar ciertos elementos anotados. Pero este programa que me señala la amiga de Radio, es un ejemplo de que, primero, hay que ver el propietario del medio. Cuando a mí me preguntan a quemarropa, hay muchos colegas maliciosos y me dicen, ¿en México existe libertad de expresión? ¿Sí o no? En general a mí no me gustan las preguntas de blanco y negro, ¿verdad? Porque hay una trampa ahí. Pero, ¿cómo se responde eso? ¿Hay libertad de expresión en México? Yo lo que digo es, depende del dueño del medio de comunicación. En este caso, sí es pertinente decir que es una radio cultural, no es comercial. Y por eso tengo más libertad de expresión. Quizá mucho de lo que digo ahí, los comentarios que les he hecho aquí también, hablar de luroboros como fenómeno masturbatorio de las redes, a lo mejor no lo podría decir una radio comercial. Porque me está patrocinando Mamá Coneja, ¿verdad? Pero como es radio cultural, dependiente de la Universidad de Guadalajara, hay libertad para más o menos formular de manera, pues, propositiva, inteligente, las ideas a un nivel más profundo que lo hace la radio comercial. Digo, a lo mejor me autoalabo ahí, pero esperando que alcance a los radioescuches. Sin embargo, tuvimos que abrir una página de fanpage, ¿cómo le llaman? Para interactuar con los que están escuchando el programa de 3 a 4, todos los días, de lunes a viernes, Radio Universidad, 104.3, Red UDG, y mandar preguntas que contestamos en tiempo real, ¿verdad? Entonces, es un buen ejemplo de híbrido, de decir, aunque es radio convencional, el matiz es que es radio cultural y es, además, tiene red de Twitter y de Face. Pero sí, los invito a que lo revisen. Hola, a mí me, la verdad, me encantan mucho las caricaturas de los periódicos, lamentablemente no los puedo ver por el, bueno, la rutina. Arroba Falcón Boy en Twitter, ahí están. Y me gustan porque son muy directos en las situaciones. Lo diferente de los memes es muy, muy gracioso, pero me agrada más que los periódicos son tan directos, pero yo creo que una transición sería muy buena el poderlas, aparte de Twitter, ponerlas en algún momento en Facebook para que sea un poco más masivo, para que sea más directo y sea con la opinión ya firmada de usted o de cualquier otro caricaturista de periódico para que se vaya implementando y que no se olvide ese formato. Sí, mira, aquí te comento que, bueno, yo trabajé mucho tiempo con Gis y Trino, éramos como la Santísima Trinidad, ahí humildemente, ¿verdad? A Trino le tocaba hacer el Espíritu Santo, pero ahí era una combinación de tres trabajando en un solo material de caricatura. Ahora ellos, digamos, trabajan sus redes y trabajan su aparte y todo. Pero como yo hago cartón sobre la opinión pública, implica que tú conozcas las referencias políticas del momento. Gis y Trino no necesitan dibujar Alfaro ni Aristóteles. Yo sí tengo que hacer caricatura de Alfaro y de Aristóteles. Le tengo que poner copete a uno y pelón al otro. Pero ellos, no, necesario. Entonces, es más universal el lenguaje de ellos y más accesible para las redes. Pero lo mío implica una clave, bueno, como de referencia, ¿no? Y es la opinión pública que anda circulando, es mi comentario de actualidad. Entonces, lo hace un poquito más difícil en ese sentido de lectura rápida. Pero sí es buen consejo lo que me dices, de hacerlo de manera que se pueda comprender rápido y estar en dinámica rápida con los lectores en Facebook. Está bien. Les iba a comentar que en general no se educa. El problema ahorita de las escuelas de comunicación o de las facultades de comunicación es que todo este proceso que está ahorita en curso de la revolución tecnológica solamente se enseña a ser como operadores de gadgets, operadores de maquinaria, pero no, digamos, creadores de alguna manera de medios o mensajes que utilicen los medios. Me explico. Yo propongo que haya estrategas de comunicación y no operadores de aparatos. Mucha gente quiere ser camarólogo, quiere estar en la cabina de radio, quiere estar en el laboratorio de edición, quiere estar... Pero es pura operación manual. Para convertirse realmente en medio, siempre todo lo digital no deja de ser un gran medio. Hay que ser estrategas que produzcan contenidos nuevos, originales, firmados. Digo, la invitación es esa para la supervivencia. Digo, en las escuelas de comunicación no veo cómo van a lograr incursionar el mercado de trabajo si no los forman en ese sentido. Bueno, yo lo añadido. Gracias, buenas tardes. ¿Hablaba al principio un poquito en el tema adelante? Para oírte. Ah, ok, perdón. Hablaba al principio un poquito acerca de cómo coexistir entre un medio tradicional como son estos medios masivos, o bueno, que al final ya todos son masivos. ¿Cómo dimensionarías que es esta parte de compartir información de un medio a otro pensando precisamente en ese canal unilateral o en el otro canal que es multilateral? ¿Cómo dimensionar de aquí a unos años un canal tradicional tratando de compartir una información que, bueno, actualmente es cada vez más difícil para estos mismos medios, sobre todo con un Twitter o con incluso un Instagram o algo por el estilo, ¿no? Un mismo Periscope, por ejemplo. Sí, pues bueno, si tu pregunta va en el sentido de que televisión, radio, prensa, de papel, revistas de papel, libros, si no tienen un sitio ya de internet o no están en redes, ya no existen, ¿no? Eso lo damos por entendido. Yo lo que señalaba aquí es que, bueno, como el Ciclope, ¿no? Cuando tú tienes todo el control de la información, el noticiero López Dóriga, ¿no? Que ya va a salir y entra Denise Merkel, bueno, él selecciona, edita, jerarquiza, prioriza y avienta a su equipo a trabajar sobre su orden de trabajo o su menú, pero tú te pasas las redes y aquello es, ¿no? Que te agarra la ola de opinión. ¿Cuál es el problema con las redes aquí? Yo creo que es como querer discutir con un estadio, ¿verdad? Por eso se apasiona a veces tanto, ¿no? Avientan una información, que el nombre de virus, además es como enfermedad, pero se vuelve viral como una enfermedad, y la gente casi siempre termina en criterios maniqueos de cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Tú lo ves ahora con el Cente, con C, o con lo de Odio Sinapa, lo avientas por un canal tradicional como Televisión, López Dóriga, pues él opina que, o sea, López Dóriga, o radio, o periódico, tú jerarquizas qué pones, qué no pones, pero generalmente el medio tradicional va a decir también tengo que apoyar al gobernador, al presidente, en fin, hay intereses según el dueño del medio. En redes no, pero en redes ocurre el fenómeno este de partido de fútbol que yo digo, o estás conmigo o estás contra mí, y se polariza en dos segundos. ¿Cómo hacer para que, al combinar esos medios, logremos un criterio intermedio entre, no la orden única del emisor cíclope, y tampoco la discusión en el estadio de locos de a ver quién es el bueno y quién es el malo, o linchar a alguien mediáticamente en redes, se les da facilísimo. Ahora que aparecen las webcams y grabaciones por todos lados ocultas, inmediatamente aparece hashtag Lady Chones, o hashtag Lady, en fin, Polanco, todos los que, Lord, Ferrari, en fin. Y no se puede ni siquiera matizar porque agarra una velocidad increíble. Entonces, la apuesta está por entender que, si no troceamos ese circuito tan, del medio tradicional y el estadio, con un criterio de selección, que haya un esfuerzo de parte del usuario, siempre vamos a estar en la, pues en el pimponeo, ¿no? De un medio convencional. Si tú hablas, yo hablo con mis papás, o hablas con tus abuelos, van a estar de acuerdo con López Dóriga, generalmente. Esos descarriados, desgraciados, malditos. Si te metes a redes, todos los chavos están en contra de López Dóriga, dicen, maldito, corrupto, vendido, en fin. Pero debe haber un término medio ahí, que es el que yo busco, generalmente esta zona híbrida, donde creo que está más próximo a un criterio de verdad que en las otras dos, ¿no? Por ahí va. A ver si te respondí. Bien, pues, no hay más preguntas. Regresando un poco a lo que es su trabajo como caricaturista y lo que es también transicionar hacia la parte digital, mi pregunta va un poco con respecto a si usted consideraría que lo que es actualmente todo lo que son las ilustraciones digitales, los memes, ¿estos pierden cierta validez o poder para comunicar por qué únicamente cuentan este chiste en lugar de la reflexión? ¿O creen que hubiese una manera, igual buscando este híbrido, de hacer que dicho meme pueda incentivar una reflexión? ¿Cree que eso es posible? Pues, habría que repetirse a las pruebas, pero tengo mis dudas en cuanto que es de bote pronto, vamos. Es una reacción, es casi fisiológico. Te dan ganas y tienes que hacerlo, porque, digo, yo lo veo en el... Ahora que salió el Reino Unido de Europa, el Brexit, ¿verdad? Se llenó de memes en contra de los ingleses. Pierden un partido de fútbol con Islandia, un país de 300 mil habitantes, y se llena de memes en contra de otra vez de los ingleses. Entonces, los malos son los ingleses. Pero no hay forma de pararlo, porque en el momento que está la noticia saliendo, ya salió el meme. ¿Qué pasa ahí? Pues que no va a haber mucha oportunidad de elaborar una propuesta de opinión, trabajada o con cierto criterio, para mandar un mensaje más o menos. Yo lo que hago con mis caricaturas, pues esta tarde, mandar un mensaje obvio, pero también a otro medio oculto, que tú tienes que trabajar, pues. Va más para la sonrisa que... Había un autor, Arthur Kessler, que habla de un arco de que va de la sonrisa a la carcajada. Generalmente, el comediante, el broso, el payaso tal cual, busca la carcajada, el extremo. Si no, es como una función fisiológica, como hacer a gusto. La carcajada es lo que busca el payaso. Pero la sonrisa es más bien como que te estimule cierta parte de tu opinión que no habías considerado. Y dices, ah, mira, no había visto. En el bote pronto, va todo a la carcajada. Tiene que ser la carcajada. Digo, si funciona. Y generalmente trabajan sobre material ya editado en fotos. Es un collage, ¿no? En fotos ya hechas. Entonces, muchos me dicen, bueno, a ver, ¿a poco puedes firmar un meme? Pues no creo, ¿verdad? Digo, va trabajado sobre eso, de agarrar de Google la foto que salió de Messi, a lo mejor ahí agachado llorando, y le pones el meme. Entonces, una caricatura, yo todavía trabajo papel, tinta china, escaneo, Photoshop, en fin. Pero necesito dibujar, necesito elaborar, pensar, y tratar de enviar ciertos comentarios sobre un hecho de actualidad. Entonces, eso lo hace más trabajado, creo, que el meme. No porque sea mejor, ¿eh? Sino porque no busco la carcajada. Estoy en otro objetivo. Si buscara la carcajada, pues a lo mejor sí diría, híjole, no, pues me dedico a hacer memes, ¿verdad? Sí. Gracias. De paso, les comento que estoy en redes sociales como el acordeón con Manuel Falcón. Entonces, pueden entrar ahí, el acordeón con Manuel Falcón, en Facebook. Ese está abierto, en Facebook, para comentarios. Y coloco ahí también caricaturas y muchas imágenes, a veces obras de arte, en fin. Hay mucho material. Y en Twitter es arroba falcónbechicaoy. Bárbara. Buenas tardes. Mencionaba hace un momento que usted trataba como de estar en un término medio. Y yo creo que por la propia experiencia de las redes sociales, en ocasiones, el término medio es aún peor que agarrar una postura directa o indirecta, porque te echas de enemigo hacia las dos partes. Entonces, creo que también por las propias características de la caricatura, si bien es cierto que una imagen expresa más que mil palabras, yo creo que en ocasiones puede generar diferentes interpretaciones. Relacionado a ello, en su experiencia, ¿cuál sería la caricatura que le generó algún tipo de problema? ¿Cuál sería qué? ¿Alguna caricatura que haya hecho que le generó varios problemas a partir, a lo mejor, de una mala interpretación? Bueno, el problema número uno es con la caricatura y la censura, ¿verdad? Digo, si entras a la opinión pública, hay grupos más sensibles que otros y líderes de opinión más sensibles que otros. Yo te puedo decir, yo me he tenido problemas graves, me costó el trabajo, incluso, meterme con el Cardenal Sandoval, ¿no? La iglesia, ¿no? Los militares, ¡uh! Eso es inmediatamente acusa en recibo, ¿eh? Pero de volada, ¿no? Antes decían el presidente, el secretario de Gobernación, pero ha ido bajando con la figura... Fox acabó con la investidura presidencial, ya se volvió a trivilín y se vino abajo todo. Ahorita ya es el problema de Peña Nieto, de querer presentar autoridad, por más que lo vieron corriendo con el de Canadá, no se despeinan y no sudan. El hombre es una especie como de caricatura en sí mismo, entonces no genera ya la autoridad patriarcal que había en otros tiempos. Pero en cuanto al problema de la caricatura, lo peor sería la autocensura. Hay muchos que, para no chocar con incluso el dueño del periódico o el jefe de información, se autocensuran. Dicen, no, mejor no le pongo. Como comenté una vez con Gis, a Gis creo que lo censuraron en Facebook, yo ahí fue donde me di cuenta que tiene sus límites Facebook también, porque sacó un... pues algo de un orgasmo muy explícito de una chava, y pum, pum, hasta la cuenta y todo. Entonces ya tuvo que buscar variantes. Pero ahí autocensurarte, ahí ya me hace como que te limitan, hay que buscar cómo a lo mejor hablar del orgasmo, pero sin irte a lo mejor explícito, y lo puedes decir, vamos, con eufemismos y todo, pero se puede a veces hablar directo. Por eso no me gusta el albur, el albur se me hace muy fácil el mecanismo de humor, de estar siempre sobre, en una sociedad represiva sexualmente, reprimida y con mucha culpa por lo sexual. Hablar con albur, pues es un chiste inmediatamente, decir todas las malas palabras, toda la connotación de doble sentido, ¡aja,aja! inmediatamente porque va buscando desreprimir eso que otra vez haya atorado, ¿verdad? sexualmente. Es un mecanismo fácil. Prefiero, como te dije, más invitar a compartir una sonrisa pensando a la carcajada. Pero prueba, ¿verdad? Sí. También estoy en Instagram, por cierto, como Manuel Falcón. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Muy amables por estar aquí escuchando. Y síganme. Gracias. 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 Gracias.